Bueno, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por participar en este webinar. El webinar de hoy está relacionado con la imagen personal y profesional, ¿ok? ¿Cuál es la imagen que nosotros debemos proyectar al momento de asistir a una entrevista, al momento de asistir a una reunión de networking? Y es importante que entendamos primero que esto no es algo que nos hemos inventado. Diversos estudios demuestran que en una conversación, el 97% de la conversación, de la comunicación, depende del lenguaje no verbal, y solo el 3% de lo que decimos, ¿ok? Del lenguaje verbal. Sin embargo, muchas personas se olvidan de este porcentaje, de este 97% que está asociado a la voz, a la postura, a la vestimenta, al aroma incluso, ¿no? Entre otros aspectos. Y qué es lo que esto provoca. El mensaje tenga poco efecto sobre los demás, o más bien que tenga un gran impacto, dependiendo de lo que consideren, ¿no? Así que, para empezar, es importantísimo que tengan esto claro, ¿ok? Y como les dije, los estudios lo demuestran, hay investigaciones sobre esto, y pueden ustedes mismos hacer pruebas basadas en ese porcentaje, para que puedan ver la diferencia del impacto que tiene el lenguaje no verbal al lenguaje verbal. Su apariencia y vestimenta dependen, deben reflejar tu posición, ¿ok? Y tal y como dice el mensaje de abajo, tu imagen debe hacerte el camino más fácil, no convertirse en un obstáculo. Así es, señores. Si se ejerce un punto de autoridad, liderazgo, si la imagen de cada uno de ustedes es una imagen ejecutiva, debe respaldar la capacidad, los conocimientos, los conocimientos, la experiencia, el seniority, que nada sirven, que tengan muchos años de estudio, que tengan maestría, que tengan años como CEO, como gerentes, ¿sí? Al momento de trasladar la información o esa comunicación, no lo proyectan, ¿no? Así que, ese mensaje, espero que lo tengan muy en cuenta. La imagen de cada uno de nosotros debe hacer el camino más fácil y no convertirse en una barrera, ¿ok? Los códigos de vestimenta. Por supuesto, hay muchísimos. Lamentablemente, bueno, en el webinar no voy a poder decirles todos los códigos que existen. Sí me encantaría que al finalizar, todos los que estén registrados, yo mandarles esto en un documento. Bueno, aparte que hay diferencias de códigos entre damas y caballeros, pero sí es importante que más allá de lo que yo les mande, ustedes también hagan un poquito de investigación y puedan ver qué son esos códigos, cómo debe ser ese dress code para proyectar autoridad, accesibilidad, cercanía, lo que ustedes quieran demostrar en esa reunión, ¿ok? La ropa en sí misma es un código de comunicación no verbal. Con la vestimenta de un hombre, por ejemplo, no se sabe qué profesión tiene, su jerarquía en la empresa. Allí hay que tener muy en cuenta que depende mucho del lugar donde trabaje, del nivel que tenga, si es operativo, si es mando medio, si es directivo, ¿ok? En este punto lo que quiero decirles es que no tiene nada que ver, como les decía, con el precio de la ropa, ¿ok? Por ejemplo, un código de autoridad en la vestimenta masculina son los zapatos o las mancuernillas, ¿ok? Que no deben ser estrictamente las más costosas, pero lo importante es que comuniquen poder, autoridad, y como les he dicho, todo depende del nivel que tengan dentro de una organización. Por ejemplo, los colores lisos proyectan más poder que las prendas con patrones con rayas o cuadros que comunican más cercanía. Las telas delgadas son más elegantes, una camisa de vestir sin bolsa proyecta más autoridad, pero como les digo, ¿no? Son muchos códigos, son muchas características, que sí sería bueno que, dependiendo del género, ustedes puedan ir investigando colores incluso, tonos, peinado, maquillaje, ¿no? En el caso de las telas. Es enfocar esta dispositiva más hacia los hombres, ¿no? Pero en realidad sí les voy a enviar algunos códigos para las mujeres, y estos serían los errores más cometidos. De todas maneras, aplica incluso para los dos, ¿no? Usar zapatos sin mostrar, los zapatos que estén sucios, que puedes tener un muy buen traje, pero si los zapatos están desgastados, esto ya confunde, ¿ok? Usar la talla incorrecta en la ropa, pero por supuesto, si un terno te queda muy ajustado, ya deja de ser elegante, ¿ok? Igualmente para el caso de las señoritas. La joyería. Aquí esto es interesantísimo porque, sí, por supuesto que va a haber el aro del matrimonio, ¿no? Por ejemplo, pero más allá de eso, muy, la joyería debe ser muy prudente. Nada de guayas, nada de zarcillos grandes, pulseras muy brillantes. Portar el teléfono celular en el cinturón, aunque hoy en día esto ya, la verdad, no se estila, de todas maneras, hago la consideración, porque si no es en el cinturón, es en un bolsillo, ¿no? Que viene siendo exactamente lo mismo. Guardar la pluma, el bolígrafo, el lápiz, en la bolsilla de la camisa. Y, bueno, esto entre muchos más, porque, por supuesto, hay muchos más errores que a veces cometemos sin darnos cuenta y no nos damos cuenta, valga la redundancia, que lo que estamos proyectando es, tal vez, que estamos desaliñados, ¿no? Que estamos desordenados. Nunca olvides el entorno profesional en el que te desenvuelves y el puesto que ejerces. Así es. Como la imagen de la empresa donde trabajas, es tu apariencia, no debemos olvidarnos de eso. Y eso depende de tres factores, ¿ok? El primero es la empresa donde trabajas, la industria, los productos que ofreces. El segundo es el tipo de clientes. ¿Con quiénes te vas a reunir? ¿Qué quieres demostrar en esa reunión? ¿Cercanía? Les decía que es importante no olvidar el entorno profesional. Entonces, para resumir un poco lo que les decía, no estoy diciendo que el terno y la corbata sean un error, simplemente que debemos adecuarnos al punto de trabajo. ¿Con quién trabajamos? ¿Quién nos dirigimos? Eso es importantísimo para transmitir esa cercanía y que la otra persona no se vaya a sentir en desventaja, ¿no? Y crear allí una barrera a través de nuestra vestimenta. ¿Qué hace la diferencia? ¿Ok? Y aunque en la diapositiva solo hemos considerado la higiene personal, bueno, o por lo menos es el texto que aparece allí, sí, creo que es fácil, ¿no? La higiene personal debe ser impecable. Estamos hablando también de la pulcritud en todos los sentidos, ¿ok? En el peinado, en la salud de tu piel, en el aroma, en el aliento, manos, uñas bien recortadas, bien limpias. Esto parece algo tácito, como les digo, básico, pero siempre es importante recordarlo. ¿Ok? Como les digo acá, una imagen ejecutiva impulsa el éxito. Dica a máximas de la imagen masculina y, por supuesto, femenino, a las mujeres. Esto lo que proyecta en realidad es una imagen confiable, segura, con poder y respeto hacia las personas que están reunidas con nosotras, ¿no? Ya les voy a dejar algunas preguntas para reflexionar. Y más que para reflexionar, para que nos las hagamos a nosotros mismos. Y es que a veces no nos damos cuenta. O todos los días amanecemos con la misma ansiedad, con las mismas ganas. Y es importante que lo tomemos como un estilo de vida. Si utilizamos realmente la vestimenta adecuada para cada ocasión, los accesorios adecuados. No solamente nos hemos enfocado mucho en la vestimenta, pero también me refiero a modales, ¿no? A conducto, ¿cómo nos sentamos? ¿Cómo hablamos? Si al momento de sentarnos con alguien, tenemos una casa de café, ¿cómo tomamos el café? ¿Cómo despedimos? Bueno, les voy a dejar acá algunas de estas preguntas, que me parecen válidas, que nos las hagamos a nosotros mismos. Y que hagamos el ejercicio, además. Y cada vez que estemos reunidos con alguien, podamos verlo, ¿no? De cara a la otra persona. Y yo creo que de esa manera se ven mejor los errores. Entonces, es bastante corto, ¿no? El webinar, como se podrán haber dado cuenta. Sí me gustaría, si tienen alguna pregunta, si quieren comentarme algo, puedan hacer uso del panel de chat. Y por allí enviarme todos sus comentarios. Me voy a quedar conectada un rato más, justamente para leerlos. Y mi recomendación, por supuesto, es que siempre investiguen un poco más sobre ello. Porque incluso va a ser la diferencia si es que van a una entrevista, a qué sector se están dirigiendo, quién los va a entrevistar. Porque al final, eso es lo que queremos conseguir. Hacer match con esa persona que está sentada al frente de nosotros. Entonces, bueno. No les dije al principio, y aprovechando que tengo unos minutos, les voy a comentar rápidamente que el grupo DNA es una empresa, es una firma de capital humano que maneja tres unidades de negocio. Tenemos nuestra unidad de hunting, que se llama DNA Human Capital. Tenemos nuestra unidad de empleabilidad o de outplacement, que es DNA outplacement. Y tenemos una unidad digital, ¿ok? Dentro de la unidad digital, tenemos la representación de tres plataformas virtuales. Una plataforma salarial o de análisis salarial que se llama Show Me The Money. Tenemos una plataforma e-learning que viene siendo como el acompañante del programa de outplacement, que se llama Genes, ¿ok? Es una plataforma súper potente por medio de la cual ustedes pueden tener asesoría continua, 24-7. Y tenemos una plataforma de match cultural que se llama The Bonding, que por cierto, así que a ustedes, por supuesto, les voy a pasar todos los, a todos les voy a pasar la invitación de este webinar para que se puedan conectar, para que puedan entender un poco más de qué les hablo. Entonces, bueno, este, bueno, me preguntan si es que tengo alguna lista de códigos o de colores para la vestimenta de las mujeres, sí, de hecho, es lo que les acabo de comentar. Entonces, los voy a pasar por correo, ¿ok? Tengo el correo de cada uno de ustedes al momento del registro, así que por allí les voy a enviar toda la información. Pero igual, bueno, quería agradecerles por la asistencia, por la participación. Acá les dejo mis datos, ¿ok? Mi correo electrónico. Siéntanse libres de escribirme si tienen alguna duda con respecto a empleabilidad en general, ¿ok? Y yo encantada de ayudarlos. Un abrazo a todos, gracias por la participación.